qué tal amigos bienvenidos de nuevo a este círculo ajedrez jose raúl capa blanca hacía ya tiempo que no nos veíamos y es que he tenido una serie de problemas tanto técnicos como de tiempo para poder seguir grabando los vídeos estamos ahora tratando de solucionar todo esto pero mientras tanto se me ha ocurrido que podemos grabar unos vídeos sencillitos pero que van muy al grano de lo que os suelo decir que es lo mejor que os puede recomendar que es táctica táctica y más táctica así que vamos a hacer vídeos entrenando con el entrenador de táctica hechas 24 parecidos a los que ya hemos hecho pero vamos a ir directamente al grano a este entrenador de táctica que me gusta por una cosa y es que se puede programar la opción de un tiempo determinado es verdad que es muy poquito el tiempo que nos deja donde está por aquí el tactics trainer este nos deja únicamente como máximo cinco minutos veis hay de uno de tres y de cinco minutos es verdad que se puede hacer el entrenador de táctica clásico sin más todo el tiempo que queráis pero bueno a mí me gusta hacer este por periodos así que el ordenador te vaya marcando en cierto modo pues te presiona un poquito y te ayuda a meterte un poquito más en la partida si se puede entender así no en la posición darle un poquito así de características de competición aunque sea contra uno mismo y bueno pues nada sin más vamos manos a la obra y vamos a hacer como digo dos tandas de estos de cinco minutos y entre tanta y tanda pues repasamos los que hayamos fallado no pues venga vamos allá aquí tenemos el primero venga nos toca jugar con negras y hay que identificar rápido por dónde van los tiros aquí esta dama es una señal clara está pues muy mal colocada no tiene poco espacio y qué pasa aquí si por ejemplo b5 la atacó a la descubierta con esta torre de c7 y no veo bien dónde se puede ir esa dama es importante b5 y no b6 no porque b6 habría dama a6 vamos a ver b5 estoy atacando en la dama tiene que hacer un contraataque al fil b4 o e5 no contra las dos jugadas creo que hago dama d7 dama d7 dama d7 no dama d7 no porque le dejo escapar por a6 no o sea al fil b4 si dama d7 hace dama a6 y si me como la dama si me como la alfil perdón dama por b4 entonces tendría dama por c7 así que hay que afinar un poquito más a ver si podemos continuar dama d7 dama a6 torre c6 torre c6 y la dama sigue sigue capturada no hay dama por b5 si hago torre c6 no sé si lo veis aquí sí si b5 al fil b4 dama d7 dama a6 y ahora si torre c6 hay dama b5 así que hay que buscar ahí otra cosa vamos a ver que se me puede estar escapando aquí bueno simplemente b5 si al fil b4 torre por a7 y gana una pieza no dama por d6 al fil por d6 y me como me con el fil y tengo una pieza más debería ser suficiente así que e5 es lo que nos queda por ver e5 y si e5 que puedo hacer e5 ya no aquí ya está atacando la dama por un peón no entonces ya no me vale torre por a7 aquí tendría que defender mi torre de alguna manera dama c6 sería lo ideal dama c6 sería lo ideal pero contra dama c6 creo que hay varios trucos no está peón por peón y está incluso al fil por d5 por ahí también así que tendré que hacer otra vez dama dama d7 pero entonces dama c6 dama c6 y se me quiere escapar no es tan fácil la cosa no pensé que iba a ser mucho más sencillo así a simple vista b5 e5 vamos a ver otras jugadas dama d8 dama c6 y yo creo que ya la descarto lo había dicho antes ese peón por peón y la dama escapa por a2 dama d7 dama a6 y me está comiendo el peón de b5 y tal suerte que torre c6 dama por b5 y torre vamos a continuar un poquito torre b6 no torre b6 dama por d7 ¿no? horrible entonces dama d8 a ver dama d8 lo mismo dama por no dama b5 e5 dama d8 dama 6 ahí ya no tengo torre c6 bueno pues el primero ya se me está atascando mucho y creo que no voy a pasar de aquí a ver una intermedia peón por peón primero d por e4 al fil por e4 y ahora sí b5 vale y ahora ya no hay ese problema ¿no? bueno se me tenía que haber ocurrido antes ¿no? pero bueno hay que es un poquito pensamiento recursivo ¿no? volver hacia atrás ver por qué nos fallaba la línea ha sido instructivo bueno hemos tardado muchísimo ¿eh? la verdad son ejercicios que se supone que hay que hacerlos un poquito rápido pero bueno a ver este lo mismo ¿no? parece que otro tema de esos de de damas encerradas a ver aquí bueno tengo mucha ventaja material ¿no? muchísima ventaja material es una torre de más entonces dama por e4 al fil por e4 al fil e8 y le capturo la dama y me dejo de líos ¿no? bueno vale a ver aquí torre b1 rey d2 torre c2 rey por d3 se me acaba el tiempo torre c2 quizás previa ¿no? preparándola vamos allá oh se me acabó el tiempo creo que era torre c2 bueno bueno pues nada el primero como veis hemos tenido que tirar de este pensamiento recursivo al principio la verdad que quizás peón por peón se me tenía que haber ocurrido antes ¿no? pero bueno estuve mirando maneras aquí de de encerrar la dama inmediatamente no pudo ser y bueno pues este un poquito ya con la idea anterior ¿no? de encerrar la dama pues aquí este dama por e4 aparece más fácil ¿no? y bueno pues nada hemos acertado 2 y este último pues bueno se ha quedado sin resolver pero parece que torre 8 aquí c2 ¿no? y ahora que estoy amenazando torre 1 y mate ¿no? no parece que tenga forma de escapar no parece que sí que era la jugada pero bueno nos quedamos sin comprobarlo porque porque se nos ha acabado el tiempo pero bueno vamos a hacer otra más había dicho que vamos a hacer dos sesiones de 5 minutos así que venga vamos con la vamos con la siguiente a ver si esta va un poco más ligera y aceptamos a uno más pero bueno quién sabe quizás o fallamos a uno más ¿no? vamos a ver aquí bueno aquí un mate muy bonito ¿no? de de problema jaque jaque y mate con esa alfil h6 ¿no? creo que tiene un mate así real en partida Henry Blackburn ¿no? Henry Joseph Blackburn debe tener un mate parecido me suena vamos a ver aquí bueno ¿qué se me ocurre aquí? caballos f5 d7 torres por f7 muchas cosas ¿no? bueno caballo por g6 también amazando mate en h8 esa me gusta para empezar a ver caballo por g6 amenaza mate en h8 si h por g6 torre h4 parece que gana en el acto y si f por g6 torre f8 torre f8 dama por g6 dama por g6 no quizás alfil d5 alfil d5 dama por d5 o sea alfil por d5 dama por d5 jaque si rey si rey h8 perdón d7 que cañón de 7 que cañón de 7 hay vamos a ver aquí caballo por g6 y de 7 ¿no? no me estoy comiendo nada vamos a ver aquí somos blancas somos blancas aquí alfil alfil d5 si rey e7 torre h7 mate así que única rey f5 torre f8 f5 torre f8 rey e4 rey e4 rey e4 rey e4 alfil d4 con mate n3 y dama c1 torre c3 y no hay otro jaque ¿no? y luego gana el peón de g7 g6 g7 vamos a ver alfil e5 rey f5 torre f8 bueno por supuesto no puede comer no hay le matas en 2 rey f5 torre f8 y si rey g4 nada torre g3 mate ¿no? pues venga vamos a ver un momento que no he equivocado alfil e5 ¿no? y ahora alfil e4 torre c3 ¿no? vamos a ver aquí torre f7 no caballo f6 caballo f6 ¿no? caballo f6 sí caballo f6 porque no me puede tomar la dama por el mate le avisamos pero no nos hizo caso vamos a ver aquí dama por b2 si dama por mate si torre por el 7 torre dama por a1 jaque ¿qué puede hacer dama? nada parece que está ganando a ver que no sé que se me acaba el tiempo oh no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo una lástima pues nada subimos dos puntitos ¿no? 2.400 bueno podríamos hacer esto como una especie de reto ¿no? voy a mira pues voy a llamar a la a la serie de estos vídeos pues eso reto de 2.500 por ejemplo ¿no? en el entonces hacer unos cuantos ejercicios de estos para tratar de de llegar a tener 2.500 hay que acertar mucho ¿eh? porque a poco que fallas te te mete un sablazo y hemos tenido suerte porque hemos acertado todos y este último bueno pues dama por B2 ¿no? ver aquí la dama sobrecargada la verdad es que era fácil ¿no? pero bueno quería asegurarme y dama por B2 y luego se me acabó el tiempo ya lo habéis visto ¿no? pues bueno espero que os haya gustado y que hayáis hecho los ejercicios desde casa y ya sabéis no hay otra forma no hay atajos ¿no? para mejorar pues hay que hacer muchos ejercicios como estos todos los días y ya sabéis táctica táctica y más táctica pues bueno hasta aquí nuestro vídeo de hoy y como siempre os digo si os ha gustado os agradecemos que nos apoyéis dándole like es muy fácil tan solo tienes que hacer clic en el icono del dedito para arriba de verdad que nos ayuda mucho y bueno sin más solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí en este círculo de ajedrez José Raúl Capablanca con nuevos vídeos con nuevos patrones pero sobre todo con ajedrez para todos